Canal Puebla.com Hola, estamos con Horóscopos con Claudia en esta semana maravillosa Y empezamos contigo mi quedo Aries A ver que te depara este futuro en esta semana, este cosmos maravilloso Bueno, pues para ti, hoy las cosas están mal No te quiero poner así como medio de malitas Pero cuidado con lo que mencionamos O palabras indeseosas O que alguien está agrediéndote Así es que mucho cuidado mi quedo Aries Con esas palabrotas A lo mejor y tienes una llamada que no te va a gustar mucho Pero bueno, supéralo y adelante como los elefantes Mi quedo Aries Elige lo que quieres ver Canal Puebla